¡Sus bestia! Se están tirando los bien carros blancos Que son unos judiciales que están acá Ese es un poli Ese es un poli Ve Tino, ve el judicial que va de cuadro B Si, si le están tirando Si, están tirándolos del carro Tino El del carro está tirando El del carro está tirando El del carro está tirando